Capítulo 16 A la Feria Capítulo 16 A la Feria Capítulo 16 A la Feria Mañana sería el día de la feria. Todos los animales pensaban levantarse temprano para ver a Wilbur partir hacia su gran aventura. Cuando llegó la mañana, todo el mundo se levantó al rayar el día. La jornada se anunciaba calurosa. Camino arriba, en casa de los Arable, Fern llevó a su habitación un cubo de agua caliente y se lavó con una esponja. Después se puso el vestido más bonito porque sabía que vería a chicos en la feria. La señora Arable le restregó el cuello a Avery, le mojó el cabello, le hizo una raya y le pasó con fuerza un cepillo hasta que el cabello se le quedó pegado al craneo. Menos seis pelos que se empeñaron en quedar tiesos. Avery se puso ropa interior limpia, unos vaqueros limpios y una camisa limpia. El señor Arable se vistió, desayunó y luego salió para sacarle brillo al camión. Se había ofrecido a llevar a la feria a todo el mundo, Wilbur incluido. Muy temprano, un flamante Lurby puso paja limpia en la jaula de Wilbur y la trasladó hasta el corral. La jaula era de color verde. Un cartel en letras doradas decía, Carlota había dispuesto con cuidado su tela para la ocasión. Wilbur tomó despacio su desayuno. Trató de parecer radiante sin que le entrara comida en las orejas. En la cocina, la señora Zuckerman anunció de repente, Homer, dijo a su marido, voy a dar a ese cerdo un baño de leche cortada. ¿Qué? dijo el señor Zuckerman. Un baño de leche cortada. Mi abuela solía bañar a su cerdo con leche cortada cuando se ensuciaba. Acabo de recordarlo. Wilbur no está sucio, declaró con orgullo el señor Zuckerman. Está sucio detrás de las orejas, afirmó la señora Zuckerman. Cada vez que Lurby lo alimenta, la comida le escurre alrededor de las orejas. Luego se seca y forma una costra. Además, tiene una mancha de churre en un costado por el lado sobre el que se tiende en el estiércol. Se tiende en paja limpia, le corrigió el señor Zuckerman. Bueno, pues está sucio y voy a lavarlo. El señor Zuckerman se resignó. Se sentó y se comió una rosquilla. Su esposa se dirigió al cobertizo. Cuando regresó, calzaba botas de goma y un viejo impermeable y traía un cubo de leche cortada y una pequeña paleta de madera. Estás loca, Edith, masculló Zuckerman, pero ella no le prestó atención. Juntos se dirigieron al corral. La señora Zuckerman no perdió tiempo. Se metió ahí con Wilbur y empezó a trabajar. Introduciendo la paleta en la leche cortada, la frotó después por todo el cuerpo. Las gansas acudieron a contemplar el espectáculo y otro tanto sucedió con las ovejas y con los corderos. Incluso Templeton asomó cautelosamente la cabeza para ver cómo lavaban a Wilbur con leche. Carlota se interesó tanto por el asunto que descendió en un hilo para poder ver mejor. Wilbur se quedó quieto y cerró los ojos. Podía sentir como la leche se deslizaba por sus costados. Abrió la boca y le entró algo dentro. Era delicioso. Se sintió radiante y feliz. Cuando la señora Zuckerman terminó de lavarlo y de frotarlo, era el cerdo más limpio y más guapo del mundo. Era completamente blanco, rosado en torno de las orejas y tan terso como si su piel fuera de seda. Los Zuckermen subieron a ponerse las mejores ropas. Lurvie fue a afeitarse y a ponerse la camisa de cuadros y la corbata roja. Los animales se quedaron solos en el granero. Los siete gancitos daban vueltas y más vueltas en torno de su madre. Por favor, por favor, por favor, llévanos a la feria, suplicó un gancito. Y luego comenzaron a importunar los siete a coro. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Era un verdadero escándalo. Niños, les gritó la ganza. Nos quedaremos tranquilamente, lamentelamente en la casa. A la feria solo va Wilbur, Ilbur, Ilbur. Justo entonces la interrumpió Carlota. Yo también iré, dijo quedamente. He decidido ir con Wilbur. Quizás me necesite. ¿Quién sabe qué pueda suceder en los terrenos de la feria? Tiene que venir alguien que sepa escribir. Y pienso que sería mejor que venga también Templeton. Puede que necesite a alguien para hacer recados y para trabajos en general. Yo me quedo aquí, gruñó la rata. No tengo el más mínimo interés en ir a ninguna feria. Eso es porque nunca has estado en una, observó la oveja mayor. Una feria es el paraíso de una rata. Todo el mundo derrama comida en una feria. Una rata puede salir deslizándose por la noche y darse un festín. En las cuadras encontrarás avena vertida por los caballos de tiro y de silla. Entre la hierba pisoteada de los campos de los alrededores hallarás paquetes de comida sobrante que contienen los malolientes restos de bocadillos de mantequilla de cacahuate, huevos duros, migas de galletas, pedazos de rosquillas y partículas de queso. En el propio recinto de la feria, después de que se hayan apagado las brillantes luces y la gente se haya ido a sus casas para acostarse, encontrarás un verdadero tesoro de palomitas de maíz, pedacitos de tarta helada, manzanas acarameladas, abandonadas por niños cansados, algodón de azúcar, almendras saladas, bastones de caramelo, cucuruchos de helado a medio terminar, y los palitos de los pirulíes. Por todas partes, hay un verdadero tesoro para una rata en las tiendas de campaña, en los kioscos, en los graneros. En una feria hay un desagradable sobrante de comida capaz de satisfacer a todo un ejército de ratas. Los ojos de Templeton brillaban. ¿Eso es cierto? Preguntó. ¿Es verdad todo eso tan apetitoso que me has contado? Me gusta vivir bien y lo que has dicho me tienta. Es cierto, respondió la oveja mayor. Ve a la feria, Templeton. También descubrirás que las condiciones de una feria superan tus más fantásticos sueños. Cubos con restos pegados de masa agria, latitas que aún contienen algunos pedacitos de atún, bolsas de papel grasiento rebosantes de... Ya está bien, gritó Templeton. No me digas más. Iré. Bien, añadió Carlota haciendo un gruño, un guiño a la oveja. No hay tiempo que perder. Pronto pondrán a Wilbur en la jaula. Templeton y yo tenemos que mantenernos ahora mismo, meternos. Templeton y yo tenemos que meternos ahora mismo en la jaula y ocultarnos. La rata no perdió un minuto. Se lanzó a la jaula, se arrastró entre las tablillas y se cubrió con paja para desaparecer de la vida.